Este sentimiento Llegas a mi vida, pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuanto menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dices tanto tu mirada Yo por ti camino al fuego Y si dices ser de Venus, te lo creo Si lo estás diciendo el alma En tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo Vidas paraleles Una misma dirección Los cortas de lluvia que caen del mismo cielo Cuanto menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dices tanto tu mirada Yo por ti camino al fuego Y si dices ser de Venus, te lo creo Si lo estás diciendo el alma En tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo 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 Y no me dices nada 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 de nada Agua Que me quiero Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Un beso y una caricia Es lo que pido yo por tu amor Yo por ti pierdo la calma de tu mirada Y no me dices nada Dime algo que me haga sentir un poquitico de amor Alberto Caicedo, gracias mi hermano Dime algo que me haga sentir un poquitico de amor Dime algo que me haga sentir un poquitico de amor Dime algo que me haga sentir un poquitico de amor